Miles de bebés nacidos durante el estado de emergencia en el país no cuentan con partida de nacimiento ni con su registro único de personas naturales debido al colapso del sistema virtual de RENIEC que fue implementado con la finalidad de evitar aglomeraciones en las oficinas de la entidad. Sin embargo, en la actualidad el sistema no estaría funcionando según señalan los usuarios. Muchas madres reclaman. Las citas en internet para acudir a las oficinas de RENIEC se las dan en plazos de hasta 70 días. Sin embargo, los menores solo pueden ser inscritos durante los primeros 60 días de nacidos. En lo contrario, formarían parte del grupo de los extemporáneos. Dicen que es imposible, ya es por un día extemporáneo y además que los extemporáneos ya no tienen fecha de registro porque el sistema está bloqueado para los extemporáneos. Mi esposo obviamente reclamó, les hizo ver que ellos mismos nos habían dado la cita, que no era nuestra responsabilidad, pero los de la RENIEC muy clásicamente, no, lo siento, lo siento y lo siento y ya verás tú cuando sacan cita y si quieres llama y los teléfonos nunca contestan. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 150 mil niños no cuentan con partida de nacimiento en el Perú nacidos durante la pandemia. Al parecer el RENIEC no se estaría dando abasto. Los padres de familias sin un documento nacional de identidad no pueden inscribir a sus hijos en el Seguro de Salud ni realizar ningún trámite relacionado con los menores. Muchos de los bebés ni siquiera recibirían atención médica. Estoy así esperando y la página, por ejemplo, en la RENIEC no funcionan los teléfonos, el chat está inoperativo, entonces solamente me toca venir desde donde yo vivo acá a preguntar siempre y que me manden otra vez que entra a una página que a veces ni siquiera carga. Todos los trámites que hay que hacer, incluido el pasaporte, es con DNI, entonces ahorita mi hijo no figura en la RENIEC, no está inscrito, no está reconocido. La Defensoría del Pueblo solicitó a las instituciones reconocer el certificado de nacido vivo como documento para acceder a los servicios y atenciones del Estado, mientras el RENIEC les da una solución a los miles de padres de familia que necesitan identificar a sus hijos.